Sintonizas Pasión del Barrio Realmente Mexicana Lo vamos a hacer Nada más y nada menos Dedicado en especial Para usted chamaco Que le gustan las salsas románticas Lo vamos a hacer Con caramba orquesta Este tema dedicado en especial A la banda que nos acompaña A partir de hoy Vamos a agarrar esta salsa sabrosa Sensación Barranco Proyecto Sonidero Pasión del Barrio Pongan atención Lo que a continuación viene Porque estamos seguros Que le va a encantar Es una ocupación totalmente mexicana Dedicada a los chamacas Que están enamorados A usted chamaco Que ha sido sanchado Que usted que quiere regresar con ella Una y otra y otra y otra vez Hasta que le metan la pensión chamaco El tema se llama y se titula A partir de hoy Vamos a agarrar esta salsa Caramba orquesta Una agrupación totalmente mexicana Graba lo bonito Que empiece a bailar la banda De la salsa romántica Sensación Barranco Ahora chingate una salsa Mira Vamos a darle 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 Qué bonita salsa Se abre la rueda Se abre la rueda La mexican prime Estás viendo pasión de barco ¿Cómo se llama? Ingeniero Montalvo Escúchalo ¿Cómo se llama? Te echo de menos Ándele pues Le digo al aire Te busco Te busco Te pienso Y siento Que baila la banda con género No tú no hay nadie A ti te espero Cansado a oscuras Comido y estén Sonido ingresino Nadie me lo quita Chingate una salsa Caramba Tengo razones Jamás se llama Para buscarte Tengo necesidad de verte De oritar a verte Tengo razones Mira qué sabor Para esperarte Porque no creo que Alguien más que me ame como tú Tengo razones Mira qué bonita salsa Razones de sobra Vocecitos al cero Para pedirle al viento Que vuelvas Aunque sea como una sombra Que baile la banda Tengo razones Mira qué sabor Para no quererte olvidar Ándele pues Porque el trocito de felicidad Ándele Víctor Es de tú quien me Frente y la rumba Estas son razones Y razones me sobran Nayeli La banda de la Martín Carrera Sintonizas pasión del barrio Mira qué bonita salsa Una orquesta 100% mexicana Sí señor El tema se llama Vamos a darle con salsa Mira De hecho de menos Le digo al aire Hace mis compadres Esa es la rumba De ruzgo te pienso y siento Como tú no hay nadie A ti te espero Siempre contigo beso Cansado A oscuro Es con miedo Y este frío Nadie me lo quita Ahora chingate una salsa Barranco Ándele pues Tengo razones Para buscarte Ándele David Tengo necesidad De verte De oírte Y de hablarte Tengo razones Para aspirarte Ármacos de la doce Porque no creo que haya en el mundo Alguien más que me ame como tú Este es un exclusivo para hacer Razones Fergie Razones de sobra Urielito Para pedirle al viento que vuelvas Aunque sea Todavía con fantasía Mis aijados Tengo razones Ándele pues Para no quererte olvidar Porque el trocito de felicidad Fue este tú quien me Nos vemos el 28 de agosto Aniversario de mis aijados Los Black and White Estrellas de la salsa Combo nuevo La sensación El Barranco Sensación Barranco Que bonita salsa Mira como dice Como dice Ándele pues El aire Sensación Barranco Huele a ti Mi casa se cae Porque ahora Tú no estás ahí Ándele David Mi cuerpo Mi cama, mi ropa Te buscan solo a ti Toda la fortaleza Tengo razones Para buscarte Tengo necesidad de verte De oírte y de hablarte Tengo razones Para esperarte Porque no creo que haya en el mundo Alguien no es que me Tengo razones Tengo razones El aire El aire Hoy estamos en su tierra natal Hoy estamos en su tierra natal Caramba orquesa Te necesito Siempre contigo Siempre contigo Barranco Urielito El aire Vuelo a ti Se llama Tengo tantas razones Te busco Te busco Te busco Te oigo Mi niña baby De la impulsora Mi amor Ándele pues Sensación Barranco ¡Qué bonita Ándele pues! Mi niña Kenia ¡Mira qué sabores! Sintonizas Pasión del Barrio Youtube Aplausos para esos chamacos ¡Sí señor!